Los vecinos vivieron momentos de pavor al ver en el barrio a un sujeto merodeando con una pistola en la mano, armado. Felizmente fue intervenido a tiempo por los serenos. Debió ser la policía, pero los serenos intervinieron. Con un arma en la mano y en presunto estado de ebriedad, se paseaba por las calles de Los Olivos, causando el pánico de todos los vecinos y hasta incluso de menores de edad que se encontraban en la zona. Y es que con signos de haber presuntamente ingerido alcohol, caminaba Edgardo Puchok, hábil de 60 años, sin reparo alguno. Actitud que rápidamente llamó la atención de agentes del comando Yanapaki, quienes lo intervinieron en tiempo récord y no dejaron que escape. A pesar de que en todo momento intentó defenderse alegando de que era inocente, las cámaras de seguridad fueron prueba más que suficiente para detenerlo. Tenía el armamento que por cierto, al parecer se había deshecho de ella y no se encontró en su poder. Sin embargo, las evidencias y las pruebas de la del fílmica que tenemos refieren y ven que este señor se encontraba con esa arma. Sin embargo, Edgardo Puchok no mostró arrepentimiento y hasta se comportó de forma prepotente con los agentes del orden, quienes lo trasladaron a la comisaría de Laura Kaller para las investigaciones del caso.